DJ Kleyber La Diferenta Kleyber Apuesta con fe Con los ojos cerrados Que no vas a perder Apuesta a ganar Apuesta todo y sin temor Este es el juego final Apuesta y verás Te vas a ganar Corazón que está de ti enamorado Que te escribe poemas Y que te sueña a su lado Te vas a ganar Corazón que solo por ti suspira Que quiere sentirte tuyo Que quiere sentirte mía 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 Sendo mía Buscando una nueva esperanza Por volverte a ver De noche me paso pensando Sin saber qué hacer Buscando tal vez Una excusa para dialogar Para decirte que en verdad No te he dejado de amar No te he dejado de amar A mi familia A mis amigos Le puedo fingir Y pueden pensar que en verdad De ti ya me olvidé Pero dentro, dentro, muy dentro Muy dentro de ti Hay algo que dice que no Y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Y la distancia y el tiempo Me ayudan para poderte olvidar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz Un camino para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor que se clave en el pecho Y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza Y me llega al corazón Sienta la coherencia Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tan poco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre sin deseos para amar Me dices duerme, no quiero molestar Y ya estoy harto de tu amabilidad Cuando te acuestas me siento bostezar Te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la puga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la puga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la puga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar No sabía que aún sintieras el pena De seguir pensando en él sin amar Sé que estás confundida por los dos No te culpo, más te pido de favor Tan siquiera la oportunidad de ser Tu amante diferente Para poder comprender Pero no, no te voy a defraudar Nuestro amor será por una eternidad Si el ayer te pudo hacer sufrir y temer Junto a mí serás feliz con mi querer Y además te juro que en mi soledad Te soñé y ahora aquí a mi lado estás Y seré tu esclavo Y seré tu amante fiel Borraré aquellas huellas de tu piel Mira si estoy loco por tu amor Porque en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor No sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor Si vieras qué ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Cuánto sufro amor Cuánto lloro Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer La guitarra y el milguelo Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos Del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime La gente es muy cerca de mí Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Gritaré por muchas vidas Porque estoy llenas de amor Levaré todas las flores Del jardín primaveral Gritaré de mis colores Como un niño y sin pincel Nuestro hogar Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Que su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el cuerpo del amor Que tal mi amor Estoy aquí Para decirte se acabó No puedo más Vivir así Lejos de ti No es vivir Cuestión de piel Necesitando como tú Le quieras llamar Pero no hay más que decir amor Le he caído Le he caído atrapado En la red Y ha tirado Tu corazón Se acabó la bohemia De noches enteras Ya no hay razón Despertar al tu lado Es un acto sagrado Que quiero yo No hay más que decir amor Porque estoy seducido Ando loco perdido Tras de tu amor Y si amara el pecado Morir enamorado Sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy Un ilusión enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te den los niños No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Te quiere más que nadie Sin embargo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí La diferencia Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo Para pensar lo mejor Que has meditado mucho Sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide Y que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu atraer Y tu sonrisa No puedo Si en cada sitio, en cada calle En todas partes estás tú Dime amor ¿Cómo podré arrancarte De mi corazón? De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría Yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué Mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera, por favor Es preciso que tú me des Si fuera una oportunidad ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor DJ Clayburn DJ Clayburn Dan fuerte En el camino En el camino En el camino En el camino De nosotros En el camino где que no Es difícil que no Es conqueror Pues que no te interesó Si tú Es que no vas a oírme ni decir Que me gustas y estoy loco por ti Y porque no lo intentas Pruébame No me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más Y luego tú verás Pero antes Pruébame Sin compromiso cuando pueda ser Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás Qué mal te puedo hacer Valió la pena conocerte Valió la pena enamorarte Mentir sin tregua y esconderse Valió la pena hasta engañarle Dejar la gris monotonía Por este sin vivir constante Dejar la paz en que vivía Por este infierno delirante Porque contigo vivo Cuando despiertan mis besos Tus dos balones Cuando mis manos caminan Por el borde de tu cuerpo Cuando mis brazos te amarran Te vencen y dominan Porque contigo vivo Cuando tu boca se calla Lo que tus ojos me gritan Cuando por fin se realiza Lo más grande y lo más bello Cuando te quedas cansada Y son tiernas mis caricias Contigo siempre vivo Y son tiernas mis caricias Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí Como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Y mi cara apoyada en tus senos Mis brazos, mis manos, mis dedos Mis brazos, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Y mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Nadie puede creer Nadie puede creer Nadie puede creer Porque eres mía Porque eres mía como el aire Que respiro y de nadie más Si me conformo como un licioso No tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa, tú, mi amante, tú La compañera que todo lo da Mi esposa, tú, mi mundo, tú La que en las malas no dan paso atrás Mi esposa, tú, mi amante, tú La compañera que todo lo da Mi esposa, tú, mi vida Y siempre más Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar que te decía Nunca jamás Nunca jamás podré alejarme de tu amor Y pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra Quédate Y ahora Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Sí, mi amor Sí, mi amor Estoy pensando Y ahora Y ahora Es tarde Y ahora Es tarde ¿Qué va a hacer de mí? Sabiendo, sabiendo Que tú no estás aquí Voy a soltar Voy a soltar amarras al corazón Y a navegar los mares de mi pasión Ahora Que es tarde Ahí Sufre corazón Sufre corazón Seguro Casi Se cura este dolor Y ahora Es tarde Y ahora Y siento que mi mente Se me está reventando Y ahora Es tarde No fue culpa tuya No fue culpa mía Qué triste es la vida Mira qué ironía Y ahora Es tarde Horas de dolor Las que estoy viviendo Que a mi corazón No aguanta otro remiendo Y ahora Es tarde Sufre corazón Sufre corazón Sufre corazón Seguro Y así Se cura este dolor Come back baby DJ Clayburn La Diferencia Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Em sıca la dieta Teo 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 ¡Suscríbete!